Antes de que empiece esta función vayan al baño Porque están presentes enfrente del acontecimiento del año Por más que el rap les guste hoy sé que puede hacerles daño Y más si estos cuatro titanes ensañan y sin previo ensayo Sé que si fijo yo apunto al blanco no fallo Que se pongan a cubierto mi diana serán estos novatos Son cuatro gatos y a ratos los pateo con estos zapatos No hay contratos ni platos que valgan en nuestros relatos Salgan a echarle pan a los patos de charca Pasear en barca, no prueben el rap si no superan mi marca No vengan del rollo carca con el tocho tieso a la casa Soy la traca que nunca mengua mientras tu lengua se atrabanca Y nunca compré esta creatividad por leasing Aunque tuve la habilidad para poner al pichichi en crisis Salí del banquillo por algo muy concreto, créelo Y la razón no es otra que la de pulirme al resto Así que asume el reto No se queden quietos tiesos en el andén Mirando a la vía nunca sabrán hacia dónde se fuese tren Mejor no prueben Y dejen los manos de especialistas Equilibristas de rimas imprevistas Te pierden de vista Dispersense, aquí no hay nada que ver Solo un quehacer, saber mirarse a casa para no volver Pues bien, pon atención tan solo para saber lo que pasa Y cuando acabe esta función, chimpón y todo el mundo Tengo razón, te machaco, vuelve el MC blanco Tengo un corazón y un perro al que nunca saco Un Vodafone y sin contrato Lleno de saliva, me llego al fin de la primera Con toda la vida y un luchaco Baby, tu flow es de Haiti Escupo el aire y lo recojo en verde El perfil de Fairey Tengo mareas de ideas que suben, se escapan en el cielo Sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo Cuando remonto el vuelo y el pet se muerde la cola Mis rimas escupen micro, mis balas disparan pistolas Juego a las canicas con los planetas y hacen carambolas Cometas se estrellan en el mar, completan grandes olas Vete a casa, anda Aquí nadie manda, ni se me escapa por la banda Mientras yo le saque brillo La felicidad me cabe en el bol Si yo tenemos variedad, decimos Men, go, quillo Si vendes drogas y te forras, no te atraves Yo cuelo frases gordas, bajo gorras de los rappers Rapeo, veo lo que traman, creo más limpio que el dash Me llaman totterreno, soy el trueno como Flash Enlijan sistemas como Bill Gates Paso a los empresarios por la lija del skate Dispérsense, problemas solo son del plato Tu DJ tiene tarpa y en lugar de ceja un gato Vete a casa, aquí no hay nada que ver Todos tras la línea Por favor dispérsense Oh, no estamos jugando Vete a casa, me estás molestando A mi me da igual quien seas, de donde vengas Se falsa el arma, Casey O, Tote King Preparados para que digas Mierda Y tú aquí estás, Steven, siga el camino igual Solo me falta la pistola, el pelo largo y hacerle una coleta Reza, te voy a restar por jeta Si no conectas y no lo ves claro, prueba con setas o absenta Molestarte no es molestia, base de ostras Somos bestias, mustias en fiestas de All Stars Tu monera es esta, ni hacia mi A los ojos no llevo contorno como Mary Lee Monroe, pongo el flow aquí La base es de Jordi Tengo muchas cosas que decir por hobby Este disco es un anthology Grito acróbata en equilibrio y la cuerda floja sin red Solo pedazos punzantes de vidrios para verlo en 3D Quien me siente bien de nivelos Manejo como a títeres sin cordel Consigo que ninguno a quien te oís Esperen, piensen, seren, acuéstense después de verme Suerte a quienes respeten ver a este ser Prende, escucha mi voz, solemne Nunca podrás, poder, me intenta ganarme Y acabarás por chupar mi ojete Párchense de aquí, no hay nada que ver Acabo de cargarme a banquets y sin darme cuenta le di Ya ves, nada que hacer contra esta bestia como el Yeti Soy de los que sobrepasan los límites Este hit es leve Cuando coja el micro y grave o simplemente pruebe La plebe es la que sabe y se conmueve Javier bebe, bebe aunque no tenga sed Comprueben No soy el 9, soy el campeón El panteón de tu canción Como Sánchez traigo la acción Pilla tu ración De mi Eyaculación Vení Soy a coser en el mic para mi colección Os doy una lección de edición Mi dirección Un cabrón Punto com y soy Dios en mi religión Yo Tengo el don ¿Dónde coño estás? Estás Queda un tonto Por mi puto flash Mi rima es perfecta La simple y directa Mi metáfora también es brutal Cuando se detecta Buscando el néctar de la flor más recóndita Subo a lo más alto a por la miel que la conquista Mi musa es artista y es muy lista Yo soy el flautista De Hamelin De Krista Del hip-hop Mi freestyle es Krista Aquí está el equipo Transporta tu nicho hacia la cripta Me explico No hay método de orgullo que resista Reparto para todos como un comunista Pista Que aterrorizo Llega el samurái Voy a cargarme MCs en un plis Como Shohai MCs de carne y hueso impredecibles Lo que digo, lo que siento no es tocable Si sensible, así que sienten ¡Pombo! ¡Caja y déjanos en paz! ¡Divedica chineas! ¡Nos trajeron más ideas! ¡Cuando escuches esto, vete a casa! ¡Ponte a activir! ¡Llega a su cuaderno y ¿qué le pasa? ¡Se quieren morir! ¡Pues que se muera! ¡Eso querría yo si algún día fuera un cualquiera en el puto micro donde fuera! ¡Escucha mi voz! ¡Solemple! ¡Nunca podrás poderme! ¡Intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete! ¡El mío y el de los míos! ¡En míos ríos de tinta fríos! ¡Adiós! ¡Vinos a dormir los críos! ¡Vete a casa! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Todos tras la línea! ¡Por favor dispérsense! No estamos jugando ¡Vete a casa! ¡Que estás molestando! ¡Vete a casa! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Todos tras la línea! ¡Por favor dispérsense! No estamos jugando ¡Vete a casa! ¡Que estás molestando! Por favor, por favor, dispersense, aquí no hay nada que ver